Para todo hay una primera vez y les cuento que hoy me he atrevido a alisarme el cabello y eso es porque confío mucho en la marca LUDEMELO y es que hay cuatro tipos de alisados para diferentes tipos de cabello si usted lo tiene un poco maltratado, eso no significa que no se lo va a poder alisar además más adelante vamos a estar conociendo cada uno de los productos que nos ofrecen para andar siempre nuestro cabello hermoso y radiante ¿Quieren ver todo el proceso? ¡Acompáñenme! Estamos con seis años en el mercado innovando la belleza salvadoreña los verdaderos alisados brasileños que no te dañan el cabello al realizarte cualquier servicio con nuestros productos tu cabello te quedará suave, brillante, manejable y te ayudará para mantenerlo sano por mucho más tiempo Contamos con cuatro líneas de alisados para diferentes tipos de cabello tenemos el extracto de argán para todo tipo de cabello el extracto de chocolate para los cabellos secos maltratados la línea de chía para los cabellos rubios aquellas clientas que se preocupan por su color está nuestro alisado de la semilla de chía son componentes naturales propios de Brasil Bueno, como primer paso para realizar nuestros alisados Luz de Melo primeramente se lava el cabello con nuestro shampoo de limpieza profunda ¿Esto para qué? Para desintoxicar toda la hebra capilar ya sea de residuos de cremas, gotas y que el alisado te funcione al 100% como segundo paso después del lavado se seca el cabello a un 80% para aplicar nuestra creatina se deja reposar por 20 minutos y luego se empieza a secar Finalmente terminamos de sellar toda nuestra hebra capilar con un planchado para dejar totalmente sellado el cabello con todos los nutrientes de nuestros alisados Luz de Melo son los verdaderos alisados brasileños que te facilitan tu vida Pero está con nosotros Luciana de Melo de verdad que después de un alisado también hay que darle un buen mantenimiento a nuestro cabello Así es Mónica, es importante saber que queremos estar siempre guapas dejarlas guapas, las salvadoreñas, pero es importante cuidar el pós alisado ¿Por qué es necesario que sea libre de sales? Sí, el sulfato es lo que hace es restringir la hebra y quitar el alisado más rápido El alisado tiene que durar de 4 a 6 meses si usted usa un shampoo de buenísima calidad si usted usa un shampoo totalmente libre de sulfato La marca Luz de Melo es una marca que vino para revolucionar personas que le gusta estar cambiando, un día rubio, otro día oscuro, café entonces usted no hay problema con este alisado puede estar haciendo alisado, haciendo color está haciendo travessuras que nosotros estamos para reparar y cuidar del cabello Cuando se habla alisado no es porque, ah, va alisar el cabello y no se puede hacer coloches, sí, se puede hacer coloches y se puede estar cuidando del cabello después, no hay problema Así es, bueno, quítese los miedos y hágase un alisado pero con los expertos y con los mejores productos que por supuesto son de Luz de Melo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!